Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Partidazo entre Uruguay y Colombia. El encuentro se decidió en los últimos tres minutos de juego a favor del albiceleste, que no se cansó de intentar el ataque hasta que lo consiguió. Remontó y terminó ganando 3 por 2. Uruguay volvió al camino del triunfo, sacó adelante un partido en el que parecía que volvería a dejar puntos. Fue un debut soñado para el Búfalo Aguirre y una noche de locura en el Estadio Centenario a medio llenar. Una victoria importantísima para la Celeste que venía en una racha considerablemente sin triunfos. Ahora mismo los del Loco Bielsa celebran y ganan la revancha frente a Colombia de lo ocurrido en la Copa América. Colombia abriría el marcador por medio de Juanfer Quintero de tiro libre en el minuto 31. Uruguay empataría con gol en contra de Davison Sánchez en el minuto 57. Aguirre adelantaría a Uruguay en el minuto 60 para el 2 por 1. Gómez para Colombia empataría el 2 por 2 en el 96. Y en el minuto 100 Ugarte pondría el 3 por 2 final. La tabla de posiciones deja primero a Argentina con 22 puntos, segunda es Uruguay con 19 y tercera es Colombia con 19 unidades también. Así reacciona la prensa colombiana a la victoria de Uruguay. El diario El Tiempo de Colombia escribió La selección Colombia pasó de la fantasía al drama y terminó con una dolorosa derrota contra Uruguay en Montevideo. Colombia vivió una fantasía en Montevideo, un espejismo y un drama. Llegó al baile del centenario con un equipo con magia. Tenía un partido placentero, ganaba con autoridad, con elegancia. Colombia Quintero agitó la varita mágica con un golazo de tiro libre. Colombia alcanzó a pensar que esta era su victoria al fin en un complicado estadio. Pero de repente el encanto se rompió y Colombia pasó de la euforia al terror. Perdía 2 por 1 en la fecha 11 de la eliminatoria. Se entusiasmó con una jugada de corazón y valentía de Gómez que terminó anotando el empate en el instante final. Lo que no imaginó Colombia es que en medio de su euforia llegó el 3 por 2 definitivo. Dolorosa derrota. El diario Az para Colombia escribió Colombia pierde ante Uruguay en las eliminatorias. Aunque el equipo de Lorenzo comenzó ganando con un golazo de Quintero, el de Bielsa remontó en el segundo tiempo. Los visitantes llegaron al empate pero Uruguay se llevó el triunfo en el último minuto. Colombia se volvía a encontrar con el rival de las semifinales de la Copa América y con el que se disputa el segundo lugar de la clasificación al Mundial. Pero esta vez no pudo la tricolor. El diario Antena 2 de Colombia escribió Colombia se durmió y Uruguay le remontó en 3 minutos. Un pobre rendimiento demostró la selección Colombia en el inicio del segundo tiempo del partido contra Uruguay por la fecha 11 de la eliminatoria suramericana que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. A pesar de haber terminado los primeros 45 minutos con un resultado favorable 1 por 0, los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron mantener la ventaja y en solo 3 minutos vieron como Uruguay le dio la vuelta al marcador. El portal Bola VIP de Colombia escribió Uruguay logra dramático triunfo ante Colombia y Marcelo Bielsa vuelve a celebrar. La Celeste logró revertir una desventaja en el Estadio Centenario de Montevideo para cortar una mala racha de cuatro encuentros sin ganar en la competición donde se definen las clasificadas al Mundial 2026. El encuentro tuvo drama total con dos goles en los últimos minutos. El diario RCN de Colombia escribió Dolorosa derrota de Colombia en eliminatorias, increíble remontada de Uruguay en el Centenario. La selección Colombia perdió 3 por 2 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo en el marco de la fecha 11 de las eliminatorias. A pesar de un primer tiempo prometedor, los herreros defensivos y la falta de reacción en el segundo tiempo le costaron caro a la tricolor que al final no rescató un punto como el empate. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.